Y su hija, la representante de Nabor, vengase, vengase, ¿en qué número Pepos? En el 5, y dicen que no hay quinto malo, se va en el relámpago, Pepos de Apatlaco, ¡que venga el aplauso, que venga el aplauso para el Pepos. Bueno, en el número 4 nos mandan a un jinete llamado La Motosierra de Guajoloticlan, vengase mi motosierra y que se oiga el aplauso del público de aquí de Hornos de Zaragoza, sí señor, vamos a recibirlo como se merece. Sensacional, por ahí, vamos a ver en qué número, en qué número le toca, en qué número, en el número 1, en el número 6, perdón, en el número 6, se va en el toro el legendario, se va en el toro el legendario La Motosierra de Guajoloticlan, bueno, también nos mandan a un chamaco sensacional, de allá de un lugar donde han salido buenos jinetes, la flama de Puente de Isla, vengase mi flama y que venga el aplauso para la flama de Puente, también es encargado de dobletear, de realizar dos montas, vamos a ver en qué número, en qué número le toca a este chamaco. En los jinetes que cabalgan para darle gusto y satisfacción a toda esta gente de Hornos de Zaragoza, salgan limpios, amparados por tu santísima protección, que venga el primer toro, que venga la diana y venga la escuela y que venga el aplauso, sí señor. ¡Bien no, nada, nada! Bueno, pues ahí quedó, ahí quedó, bueno pues ahí quedó, bueno, pues ahí quedó, ya quedó ¡Ay! y sigue este chamaco a la 10 centavos de Lomar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Todo suerte para el chamaco! ¡Y querén el aplauso, sí señor! ¡Para el jinete y para el ganadero! ¡Querén el aplauso y el triunfo del espectáculo! ¡Porque esta fiesta se hace de valor a Santo Corillo Romo! ¡Fiesta de Dios! ¡Vamos a brindar el espectáculo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corta, corta! ¡Corta! ¡Corta! ¡Maja! ¡Un momento a mano, pobre! ¡Y este ejemplar sigue, sigue! ¡Y este chamaco está bien juntado! ¡Y tiene la vuelta, maldita! ¡Y este chamaco de perrea! ¡Un ejemplar limpiocito! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Y sigue! ¡Y sigue la bestia! ¡Que tenga el aplauso para el espectáculo! ¡Que nos están brindando el amor a Santo Corillo de Roma! ¡Fiesta de los semigrantes, sí señor! ¡Ajadero! ¡Y sigue, sigue! ¡Y este chamaco, cortándole! ¡Que caigan los caracales! ¡Que caigan los caracales! ¡Que caigan los caracales! ¡Este es el espectáculo! ¡Este es el espectáculo! ¡Este es el espectáculo de los Estados Unidos! ¡Está naciendo! ¡Cuenta, cuenta, cuenta! ¡Fiesta! ¡Y sale en una mano! ¡Y este mejor halla que hay! ¡Se pegando hacia el ladino! ¡Todo escuchando la manera de recargo de aquí! ¡Vamos a la posición para la granada! ¡Vamos a la marcha! ¡Atener! ¡Vamos a la marcha! ¡Vamos a la marcha! ¡Savegan el aplauso, sí señor! ¡Sobregan el aplauso! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver en qué número se va el llavero, se va en el uno, en el rápido y furioso de Rancho El Pedregal. Que venga el aplauso para este chamaco, un gran ejemplar, un chamaco sin duda alguna de la misma talla. Nos vamos con el cartucho del astillero, venga semi-cartucho al centro del arillo y que venga el aplauso para el cartucho del astillero, sí señor. Ahí luciendo unas chaparreras al rojo vivo con su botín charro y su tejana. Vamos a ver en qué número, en qué número se va este chamaco llamado el llavero, el cartucho, perdón. ¿Qué número? En el número dos se va en el chupón de Rancho El Potrero. Se va en el número dos el chupón de Rancho El Potrero. Bueno, y como les decía yo hace un momento, ya se encuentra aquí en nuestro México lindo, un chamaco sensación, un chamaco que ha pisado grandes plazas de la República. Y que venga el aplauso, que venga el aplauso para el cachorro. Él es encargado de realizar dos montas, de realizar dos montas. Vamos a ver en qué número se va. En el nueve se va en el demonio rojo y en el cuatro el mezcalito de Rancho El Jardín. Se va en el demonio rojo de Rancho El Pedregal y el mezcalito. Vaya ejemplares, que venga el aplauso, que venga el aplauso, sí señor. Por último tenemos al chavalín de Molocayán. Véngase mi chavalín, al centro del arillo, mijo. Y que se oye el aplauso, vamos a recibirlo. Como ellos se merecen y como lo saben hacer aquí en Hornos de Zaragoza. Ahí está el papelito, vamos a ver si es o no es. Fray, desdóblalo y vamos a ver en el número tres. Te vas en el Tigrillo de Rancho Santa Cruz de Atlatauca, Morelos. Que venga el aplauso, sí señor. Y bueno, también pido la presencia de un chamaco sensacional. También pisando grandes plazas de la República. Él es el encargado de realizar las dos montas al estilo Colima. La güera, la güera de Acatlán de Osorio. Uno de los jinetes más reconocidos al estilo grapero, sí señor. Véngase al centro del arillo, mi güera. Vámonos a darle cariño con los aplausos a este chamaco. Que no se va a montar en unas burras panzonas. Se va a montar en los mejores ejemplares del estado de Puebla y del estado de Morelos. Sí señor. Toribio de Romo, así sea señor. Amén. Que venga el aplauso, venga la diana, venga el toro, venga la espuela. ¡Y arriba, Orla de Zaragoza! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, a arreglar! ¡Se va, se queda! ¡Anda sufriendo! ¡Se va, se va, se va, se va! ¡Ese va, se va! ¡Se levanta! ¡Y anda! ¡Eso es el espectáculo! ¡Y ahí están los aplausos de la tarde! ¡Ahí está la emoción, sí señor! ¡Bueno pues ahí está, señoras y señores! ¡El chupón que nos manda! ¡Rancho el Petrera! ¡Parece que esto no me lo lastimen, mijo, y nos vamos! ¡Qué bonito es lo bonito! ¡Qué bonito! ¡Y ahí está! ¡En esta revuelta salen los carros! ¡A la vuelta, la vuelta! ¡Y es un chamaco! ¡Ahí anda bien sobrada! ¡Y sigue! ¡Y sigue! ¡Venga a cerrar para el trabajo! ¡Y ahí anda! ¡Ahí anda sufriendo! ¡En contrajo desde el desastre! ¡En calle de los carros parece que ha sido todo! ¡Un chamaco en un escuelo que no ha visto! ¡Y dice! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, pues cuidado, que caiga el cabezal, que caiga el cabezal, que caiga el cabezal. ¡Que caiga el cabezal, amigos! ¡Que caiga el cabezal! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Es verdad, la voy a hacer! ¡Es verdad que ya sea! ¡Paraquí, señoras y señores! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Quítate, quítate! ¡Toro y quinete, hijo! ¡Toro y quinete! ¡Ahí está la muera! ¡Ahí está ese de el corazón! ¡Ahí está la revuelta! ¡Allá! ¡Vaya! 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 ¡Toro! 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 ¡Aja! ¡Quinete! ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga el aplauso! ¡Que venga el aplauso! ¡Vaya! ¡Vaya espectáculo que está presentando este sohättato y este pinesazo en los mejores gastos de la República! ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Qué dice ese corazón? ¿Se queda o se va conmigo? No me quedo ni me voy, solo quiero estar contigo. Por debajo de la arena, por el agua y no la bebo Si nos adoramos tanto, ¿por qué nos aborrecemos? Por debajo de la arena, por el agua y no la bebo Por lo que organizan los hermanos Hoyos Cortés Con la gente que ellos organizaron y invitaron allá en la Unión Americana Que venga el aplauso, que venga el aplauso para toda la gente, sí señor ¡Fuerte, suerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Ajá! ¡En este deparo clavado! ¡Ahí está pegando! ¡Está encontrado con la incornadura! ¡Y sigue! ¡Pero este chapaco no se reja! ¡Ay, anda bien sentado! ¡Anda sufriendo! ¡Y sigue, sigue! ¡Eso se aplaude! ¡Ajá! ¡Fuerte, suerte! ¡Ajá! ¡Fuerte, suerte! Si les gusta el caripeo, porque esto lo va a cantar la cámara Y que vean allá los hermanos Hoyos y toda su gente A ver, si les gustó el caripeo, que venga el aplauso por favor ¡Arriba, olma de Zaragoza! Y vamos a la última temprana El comité no va a poder trasladarlo tan rápidamente Los que tengan voluntad, por favor Para los emigrantes, compadre de Santo Corillo de Romo Para la Santísima Virgen de Guadalupe Y les quiero decir que este ruedo se queda gracias a la voluntad de los hermanos Hoyos Cortés Este ruedo se queda, hay que tener guardianes para que no se quemen Nomás le ponen un alambre Y bueno, si ustedes gustan las graditas También se pueden quedar, es cuestión de que por ahí me estaba hablando uno de mis hermanos Torres Y damos a mantenerlo yo, estoy dispuesto a poder La fuerza que está en este recuado clavado Y ahí sigue, y sigue la vuelta maldita Y sigue la vuelta maldita Este chamaco, ahí arriba está sentado En los locos de este mojero loco Y sigue, y sigue, y sigue que caigan los cabezales y sigue, y sigue este gol de rojo con esta metralla de esta vez por descomunar caiga otro cabezal